Hola 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 Ya que me encontró en el merequenteo del piso del piso ¿Cuál es el merequenteo? del piso del billullo de turas Es que ayer ando con un calambre en el en el columna vertebral por eso es que grite disculpen No lo diga No lo diga No tampoco lo diga Bien porque lo voy a guardar Que no le estoy diciendo Lo digo o no lo diga ¿Qué dice? Lo diga o no lo dice Falta Entonces dígalo Ya la opinión manda Es gracias a Cris la Güera Pérez ¿Cómo? De Cris la Güera Pérez Cris la Güera Pérez Es gracias a ella que vamos a llevar 700 de billes para una persona muy necesitada que vamos a hacer la entrega y el video se va a estar subiendo después de este o antes ¿verdad? Bueno entonces mira pues de otra forma solo para explicar una cosa esta ayuda se va a decir en este video de una vez por la razón de que para que me haya ciertos inconvenientes porque yo también tengo dos ayudas para esa persona entonces es para Carlos el señor que se quedó viudo entonces hay una señora que me mandó 600 quetzales que es para comida pero como tu entrega o sea tu entrega ya tiene como vamos en orden digamos así ¿verdad? así es entonces ella va a llevar 700 de billes entonces si yo le llevo otros 600 entonces muchos billes puede que se vayan a arruinar ¿verdad? Sí, exacto y porque tienen su límite también las cosas entonces como ella le lleva ahorita y voy a preguntar a Bichila también lo que está haciendo entonces como la comida siempre se necesita ¿verdad? entonces más o menos llevarle cada 15 días para que él tenga para comer por los niños ¿verdad? a ver cómo están de víveres se va a preguntar o se le llama mire que no tiene que tiene para por lo menos abastecerle lo que él necesita ¿verdad? así es y también ella nos mandó para que fuéramos a desayunar fueron 400 ¿cuántos? 420 creo miren qué bonito ajá 420 ay si va ella nos mandó para un desayuno también y para víveres para el muchacho ah la güera Pérez 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 ah bueno la güera Pérez la güera Pérez bueno muchas gracias entonces esa es una aclaración que le queríamos hacer en este video ya de que pues hay otro muchacho también que me mandó otra cantidad para la misma persona pero vamos a llevarle pues no sé si mensualmente o cuando se le acaben a ellos para que ellos tengan exacto porque si se le lleva todo a mi se dijo si se le lleva todo no es que si se le lleva todo de una vez se puede arruinar si se puede arruinar y mala onda abajo si ese es cierto aquí Rosita y Blanca me van a ayudar a llevar los víveres así es así es vaya manos a la obra chicas queremos todo Rosita ya sabe de a que vez cuando le enseñamos que es lo que tienes que llevar exacto ahí que lleve ese de maseca ah no maíz ya lleva ah no maíz ya lleva ajá maíz ya lleva ya lleva Dailin como 3 de pollo 3 de pollo ajá si si le vamos a llevar los sacos le vamos a llevar los sacos de la leche de la leche de la leche cual será mejor llevarle la báncor o la nido bueno ellas son grandes no es pero ellas son grandes yo a la nena báncor le doy y le cae bien si ya báncor ya báncor ya báncor ya báncor llévele 3 esta Rosita Rosita bueno Rosita ya esta poniendo las pilas jajaja ya si y Blanco ultimamente dicen los suscriptores que ya tambien se esta empezado mejor eso Blanca vas para arriba Blanca si ya echaron las dos si ya se mejor atol ya te estas empezado mejor dice el publico si gracias muchas gracias a los patrones también que apoyan a la familia ahorita llevamos este va para la familia que lo nos cita va ahorita ya vieron ya vieron gracias y muchas gracias bendiciones para su familia donde se encuentran bueno vamos a ir a buscar a las otras dos chicas allá perdón Rosita disculpe hola hola como esta? para la cara Miguel hola hola mira que hay estripador tambien bueno tambien Lucía tiene una ayuda hola mi mamá decinos como esta la cuestión ahi Lucía Lucy va a ser estripador o no? yo diria que lo mas necesario ahorita por el momento este eh vieron que una persona se contacto conmigo que es Yolanda Baldovinos me dijo de que voy a escuchar un poco ronca porque tengo gripe ay pala eh me dijo de que quería de que le compraran lo que es roncón leche eh ya fuera algunos juguitos y algunos trastecitos verdad lo mas conveniente por el momento eh es para la familia que vive en las Pampas los niños que se quedaron sin mamá que acaba de morir no se como se llama el señor Carlos se llama el señor Carlos bueno de igual forma le estaba explicando yo a Dai y me dijimos el nombre ajá porque yo tengo dos ayudas que es para ellos ajá entonces ya que ustedes tienen ahorita y tenian un poquito mas de tiempo entonces ahorita se las hacen las de estas entregas ya después vamos a ver que es lo que le hace falta para no llevarle todo y un montón porque se le puede arruinar lo comien si eso pensamos y por eso ahorita por el momento Dairi lleva lo que son víveres verdad entonces yo le compre lo que son trastes y unos juguitos así tiene trastes y todo eso y víveres y juguitos también entonces los niños se les antoja tomar este algunas cosas mayormente ahora que hay calor verdad y pues eso andamos haciendo Katy me esta ayudando gracias Yolanda Yolanda Baldovinos ah se me quedo ajá Yolanda Baldovinos ajá voy a seguir voy a seguir ya esta siguiendo el subcroll ya va mírenme con el teléfono no lo voy a dejar ahi no 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 para que no que es lo que estaba buscándome eh servidoras bien hay no fíjese bien tiene que haber estamos buscando el del condón bueno entonces esto es lo que lleva ahorita lleva esto lo que es Katy verdad para para de que sabes que le puede llevar eh eh luchy ajá fíjate unos de esos de esos mira para que ellos guarden su azúcar su comida de estos mira para que ellos guarden su comida porque ellos la otra vez que fuimos ajá esos grandes porque la otra vez que fuimos ellos en unas ollitas guardaban el frijol o sea no tenían trastes bueno pienso yo verdad si podría ser de esos grandes ve ajá mira si hay mas grandes ajá lo unico ajá bien trae tapadera mire donde esta la tapadera este esta me imagino ah si mire le cabe mas ajá una de esas y para que ellos puedan guardar su azúcar y todo eso de verdad vale 26 ah o sea tal vez de 12 es una idea que te estoy dando si estaría bien mire más de 26 ajá bueno ahí tenemos a Tuba hola aquí anda perdido y la nena donde la dejaste allá está es que venimos a comprar unas ayudas unos víveres para una ayuda ah yo pensé que para allá estaba preparando el matrimonio ya preparándolo ya estaba gastando la despesa la gastando así se van a ver ellos dos cuando vengan a hacer su despesa cuando ya estén casados eso no lo sé todo lo que hay aquí va a ser el nieto jajajajaja oye le vamos a hacer un super un super super un super super si estoy comprando tambien tambien este alguna ayuda esta bueno esta bueno nos topamos nos topamos yo ya estoy ya en caja mire ay que calidad ah son para bebés que bonitos trastes hay y ya para eventos especiales para esto tío ah pues si para la mujer jajajaja eso no pues si para la mamá o sea que es para la mujer es para la mujer adiós apetúa apetúa Dios nena la dejaron sin la nena toda ahí bueno entonces se le estaba comprando un poquito de cada cosa ¿cuánto llevábamos? 258 más 26 sobre esto 200 bueno ahí están haciendo las cuentas entonces vamos a ir a ver que es lo que lo que está haciendo Dairi y pues muchas gracias a toda la gente que ha apoyado aquí a los chapín la verdad que pues yo me siento muy contento y pues eh aquí siempre venimos a comprar y vamos a ir a buscar a las otras chicas ¿dónde estarán? ¿dónde se metieron? allá va Katy ¿qué pasó? y Dairi ¿dónde se nos metería? se nos perdió allá está Dairi ¿qué pasó? ah ya ya estuvo ya ahorita todo lo vamos a pasar a acabar ya terminó muchas gracias a la güera güera Pérez gracias por la confianza también porque ya ve que a veces solo no puede retirar a su nombre y tal vez manda el nombre ya sea hermano o hermana bueno yo así estoy y pues gracias por la confianza entonces como les explicaba pues ya Lucía también nos dijo que tenía una entrega para la misma persona entonces vamos a esperar con esto y vamos a ir a ver qué es lo que más le hace falta para yo poderlo llevar después va hacer un común listado y le hace falta esto y esto y esto y esto para llevar las cosas que le sirvan y no cosas así de que por gusto si es cierto si porque yo ahora le llevé los dineros y lo que es jabón para la ropa y jabón para hacer el cuerpo de ellos y ella le va a llevar los que galletitas, trastes y así muy bien entonces vamos a dejar este video por acá y muchas gracias a a la güera Pérez y Carla ¿qué? a Carla Bandovino ¿cómo? a Yolanda Bandovino muchas gracias bueno ahí están las demás chicas ahí comprando y nos vamos a ver en el siguiente video adiós adiós amigos